Música Los dedos eran trepidios Traeríamos a uno del otro Pero hay piedras y tieblas Como una bolilla a la luz De vuelta a casa del medio La mosca fechando a la beca Una silenciosa guerra Donde cada hombre es una espoleta All Mr. Bray All Mr. Bray Hoy no lo vivan las llamas De un tiempo de luces lejanas Soñando broderas en ríos Con tierras en las calmas Las ganas que fueron palomas Ocultas entre los recuerdos Los niños han hecho mayores Amando la especie del odio En la oscuridad De todas las maneras All Mr. Bray All Mr. Bray All Mr. Bray No es Sonido 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 Pues Sonido Sonido De vuelta a cada tragedia, la mosca luchando a la beca Una silenciosa guerra donde cada hombre es una esponja Always still alive Always still alive Ahora no estamos encima, en finos y lumbos inviertos El mar devuelven puertos, levantos al monopedad El árbol rigide, impensible, entrega el plan de bebo La emplenora son la sensencia, cual pulga la voz de un perro En la oscuridad, de toda la media Always still alive Always still alive